Todas las personas que incluyas en este ritual se apartarán de tu vida rápidamente y definitivamente. ¿Querés que se aparte un ex? ¿Querés que se aparte que se vaya tu actual pareja? ¿Querés que un familiar salga de tu vida? ¿Un compañero de trabajo? ¿Personas que ya no querés tener cerca? Cualquier día de noche, en un pedazo largo de papel higiénico, vas a escribir. De un lado, el nombre y la fecha de nacimiento, si la sabes, de todas las personas que quieras apartar. Y al lado, en grande, tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. A la mitad vas a colocar un poco de pimienta molida, ají triturado, un poco de chile, algo que pique. Y con el dedo índice lo vas a esparcir hacia la izquierda para impregnar sus nombres. Luego lo vas a hacer un bollo y vas a decir, desde hoy me vas a dejar, me vas a abandonar, lejos de mi vida y para siempre te irás. Y lo vas a encender con un fósforo de madera para que se queme. Esas personas se irán muy pronto.